A lo mejor un poquito la decepción de dejar mi currículum al de Barcelona y verme como que, ¿esta niña qué, no? Viajamos a Turquía, a Hungría, a Barcelona, o sea, fue algo que para mí... Y juegas la UEFA Champions League femenil. Y nos toca el sorteo con Barcelona. También hablar español con ellas fue... Y esa parte, fíjate, con Barcelona estaba el entrenador y dije, no pierdo nada. Casi, casi voy con mi currículum. O sea, de pasada. Yo juego acá, pero mire, sé que hay una checada. Sí, no, ya tenemos el roster lleno, pero yo lo considero y todo. Entonces, empatamos en casa y el de vuelta perdimos 4-1. Y ahí al Barcelona, vi el estadio del Barcelona. Jamás me iba a imaginar que iba a estar allá por todo como... Me lo gané con el esfuerzo, como dices tú, pero... ¿Y juegas el Camp Nou? Ahí al lado un estadio que se llama Mini Stadi. Ok. Creo que es una réplica del otro y está chiquito acá al lado, ¿no? Y ahí juegan las mujeres. Entonces, fíjate que ahí lo que yo experimenté, a pesar de Champions League, yo creo que eran unas 1.500 personas, 2015, que fueron a ver ese partido. Yo creo que a lo mejor lo ven como que, bueno, no son las finales todavía, está muy lejos todavía la llave, pero 1.500 personas, muy poquito. Se termina el año futbolístico. ¿Y acá en Kazajistán cuánta gente iba al estadio? Era un estadio más pequeño aún. No, las mismas, yo creo que unas 1.600 personas. O sea, muy poquitito, la verdad. O sea, era más bien... No figuraba la idea de la Champions League como los hombres. Como la ves, que el himno y que la gente, la expectativa. Pero... Pero sabes que estás jugando un torneo internacional, el más importante dentro de las mujeres, a nivel de clubes. Sí, es el más importante. Y ahí te das cuenta de cómo está estructurada en Europa las ligas femeniles. Sí, están muy adelante. En ese momento estaban muy adelante con nosotros. Yo decía, ¿por qué en México no hay, sabes? O sea, yo lo veía a años luz. No, no, nunca. No hay... No creen en el proyecto femenil. Aquí, a pesar de ser un país que pareciera muy reservado en el tema de las mujeres, tienen una infraestructura. Son ocho equipos, sí. Pero tienen su base. Dice, ¿por qué no pasa? Y había un programa que se llamaba Vive Tus Sueños de la FIFA. Y ahora me hace lógica que ahí empezaban a inyectar el femenil. Como, hay que saber el programa. Había muchas niñas. Allí había muchas niñas. Y dices, ¿tú de dónde salen? Porque es un país... O bueno, era una ciudad muy jodidita. Y te digo porque me salió ya al mercado y comía la comida de ahí. Y no sabías qué estabas comiendo. Y lo más cercano a un elote eran los elotes amarillos. Y los venden en unas bolsas calientes. Y los sacan, le ponen sal y te no dan otra bolsa. Me comí como diez cada vez que iba allá. Claro que me dio, córrele que te alcanzan. Y luego probé todo, ¿no? Pero fue una experiencia enriquecedora profesionalmente y personal también. Sí, muchísimo. Y al final nos dieron dos semanas de vacaciones y agarré un ticket de tren. Me fui hasta el norte. Fue como pude conocer en el norte. La ciudad de Astana, que es la capital. Y Almaty, que era la excapital de ese país. Entonces, ahí sí, rascacielos y todo. O sea, sí, la diferencia, ¿no? Entonces, fue para mí decir, esta es mi experiencia como profesional. Ya la viví. Nadie me va a contar y me regreso. Querían que siguiera. De hecho, hubo un problemita ahí porque las extranjeras que estaban ahí eran muy problemáticas. Sobre todo las moranitas de Estados Unidos. Eran súper complicadas. Un grupo de mujeres muy competitivo. Si no hay esa conexión y en la real idioma, pique, 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 ¿no? Pero yo en ese momento era más prudente. Pero las aprendiste también que levantabas la voz. Sí, las de Noruega eran muy bravas. Y ellos decían, nosotros somos así, frontales, frontales. No me gusta esto, lo aclaramos tú y yo. Y aquí lo aclaramos y ya. Si lo resolvemos, ya no se toca el tema más adelante. Y así eran. Y las negritas se encendían y todo. Al final se pelearon con el presidente. Y yo dije, a ver, no, hay formas, ¿no? Esto no es. El entrenador, él es de Bulgaria, pero tiene años. ¿Firmaste por cuánto tiempo ahí? Un año. Y al final me dice, queremos que te quedes. Estamos muy a gusto. Quieres campeona, ¿no? Campeona. 24 goles al año metí. ¡Oh, sí! Había otra delantera que metió como 30. O sea, éramos un equipo... Muy goleador. Sí, porque sí le metían. Plana. Entonces, yo dije, no. Un ciclo repetido para mí ya es muy difícil. Gracias por la oportunidad, pero me regreso. Y me regresé a la nada. No había nada. O sea, me regresé a Gómez Palacio. Y tú decir, ¿eh? ¿Qué tonta? ¿A qué te regresas? Pero dije, bueno, pues ya no. ¿A qué aspiro? ¿Sabes? A lo mejor un poquito la decepción de dejar mi currículum al de Barcelona y verme como que, ¿esta niña qué, no? Dije, bueno, pues ya. Nadie me va a quitar esa parte. Regresé y me llamaron a selección. Un proolímpico muy diferente. Todo se compaginó. Los astros se alinearon. Y iba de titular con Maribel Domínguez en ese proolímpico que nos eliminaron. Pero ver que ya era, ya figuraba, ya no era tomada como sparring, sino más bien ya a ver. Ya tenías tu lugar, sí. Y me lo dijo, me acuerdo, Mónica Bregar me decía, tu físico cambió. Te explicamos algo y lo asimilas más rápido. O sea, lo que te da el entrenar constante, diario. A un nivel profesional. Fija, esto me faltaba. Ok, ahora entiendo.